Barranquilla, una ciudad que se encuentra en la costa norte de Colombia, emerge como un fascinante crisol de historia, cultura y progreso. Conocida como la Arenosa, Barranquilla es la capital del departamento del Atlántico y uno de los centros urbanos más importantes de Colombia. Su posición estratégica en el río Magdalena y en el mar Caribe ha influido en su desarrollo como un importante centro económico, cultural y turístico de la región. La historia de Barranquilla se remonta a la época precolombina, cuando las tribus indígenas habitaban la región. Sin embargo, fue durante la época de la colonización española que Barranquilla comenzó a destacarse como un punto de comercio y tránsito, gracias a su ubicación estratégica. Durante siglos, la ciudad evolucionó como un puerto fluvial y marítimo, contribuyendo significativamente al intercambio comercial y cultural entre Europa, África y América. Uno de los eventos más emblemáticos y distintivos de Barranquilla es su famoso carnaval, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. El Carnaval de Barranquilla es una celebración multitudinaria que se lleva a cabo antes de la temporada de cuaresma. Durante este periodo, la ciudad se llena de música, danzas, coloridos trajes y desfiles que muestran la riqueza y diversidad de la cultura colombiana. El carnaval es una representación vívida de las tradiciones, identidad y alegría que caracterizan a Barranquilla. Barranquilla es una ciudad que acoge y celebra la diversidad cultural. La población de la ciudad refleja una mezcla de influencias indígenas, africanas y europeas, que se manifiestan en la música, la danza, la gastronomía y el arte local. La cumbia, un género musical y de danza afrocolombiano, tiene sus raíces en Barranquilla y se ha convertido en un símbolo de la identidad cultural de la ciudad. Además, la salsa, el vallenato y otros géneros musicales también tienen un fuerte impacto en la escena cultural de la ciudad. La gastronomía de Barranquilla es un reflejo de su diversidad y riqueza. Platos como el arroz con coco, el bollo de yuca, las arepas de huevo y el ceviche de camarón son solo algunas de las delicias que los visitantes pueden degustar. Estos platos combinan ingredientes tradicionales con técnicas culinarias influenciadas por las diferentes culturas presentes en la ciudad. Barranquilla ha experimentado un crecimiento económico constante y se ha convertido en un importante centro industrial y comercial en Colombia. Su puerto, el segundo más grande del país, desempeña un papel fundamental en el comercio internacional. La ciudad ha atraído inversión extranjera y se ha convertido en un hub para diversas industrias, incluyendo la manufactura, el petróleo y el gas, la tecnología y más recientemente la economía creativa. El sector de servicios también ha experimentado un crecimiento significativo en Barranquilla. La ciudad alberga una variedad de instituciones educativas y centros de investigación, como la Universidad del Norte y la Universidad del Atlántico, que contribuyen al avance académico y tecnológico de la región. Barranquilla ha experimentado mejoras significativas en las últimas décadas. El desarrollo de carreteras, puentes y sistemas de transporte ha facilitado la conectividad entre la ciudad y otras regiones de Colombia. La construcción de modernos centros comerciales, hoteles y espacios recreativos ha impulsado el turismo y la actividad económica. Barranquilla está enfocada en su visión de futuro. Los esfuerzos para fortalecer la educación, impulsar la innovación y promover el turismo sostenible están en marcha. La ciudad busca equilibrar su crecimiento económico con la preservación de su rica herencia cultural y la mejora de la calidad de vida para todos sus habitantes. Barranquilla, la puerta de oro de Colombia, es una ciudad en constante transformación, que se enorgullece de su historia, celebra su diversidad y mira un futuro lleno de oportunidades. Su carácter único, fusionando lo tradicional con lo moderno, la convierte en un lugar apasionante para explorar y descubrir. Barranquilla, la puerta de oro de Colombia, es una ciudad en una ciudad en una ciudad, con su carnaval vibrante, su rica herencia cultural y su compromiso con el desarrollo sostenible, Barranquilla se posiciona como un referente en la costa colombiana y más allá. Gracias por ver el video.